según yo quería pues entrarle verdad agarrar trabajos comerciales pero no tenía conocimiento no tenía experiencia no ten ni siquiera sabían lo que me iba a pedir esa gente no tenía ni siquiera un contrato nada 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 nomás estaba emocionado así como el amigo que voy a ayudar ahorita no más estaba emocionado y él me hablaba en la noche como las nueve de la noche emocionado y no fue en la tarde que me llamó creo y le dije pues te voy a ayudar qué dice cruz como andas están platicando la gente como me encontraste platicales cómo ibas a la encontrar me costó cuatro vueltas y unas diez vueltas ya me sabía que a esta hora no está está tampoco y así hasta que por fin vayé ahorita vamos a agarrar este trabajo no me pediste no me pediste un contrato pero vas a ocupar un contrato acá yo te lo voy a yo te lo voy a regalar para que vayas bien bien profesional bien bien puesto dígales así es como no debe de estar así es como no debe de estar lo que pasa que este es riego riego natural o tiene sprinkles si está bien está bien batido a los nubes caminando por allá saludos mis queridos diarderos y mi racita perrona cómo están buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les voy a estar presentando un trabajo que no es mío ok este trabajo no es mío es más venganse para acá saben que uno de mis seguidores aquí en youtube me contactó y me contactó bien emocionado el amigo este yo sé que se va a mirar este vídeo y le voy a mandar el saludo a mi camarada cruz el camarada cruz me ha ido a visitar allá mi oficina de repente no más llega y yo nunca estoy ahí bueno cuando era norcería llegaba allá y llegaba así no más de imprevisto me decían mis muchachos 6 aquí hay alguien que te viene a buscar bastante gente me iba a buscar por cierto y lo siento no no pasaba yo tiempo ahí siempre andaba para para un lado para otro pero el amigo cruz fue insistente fue perseverante y finalmente un día me encontró cuando yo iba llegando y me encontró me recuerda mucho porque así era yo cuando así soy para todo de hecho no no era soy para todo así soy insistente soy persistente soy soy terco verdad este es el es el trabajo y así fue como me conoció verdad ya me había contactado por las redes sociales así como ustedes pero finalmente como él vive aquí en phoenix un día me encontró y nos hicimos compas verdad y ahora quiere que le eche la mano con esta gran oportunidad le cayó este trabajo le cayó al amigo cruz y dice que él conoce a esta gente que les ha hecho las palmas todas esas palmas que están allá aquellas dice que él se las ha echado y así fue como conoció esa gente y se ganó la confianza de esta gente y ahora quieren que les haga el servicio de esta propiedad principalmente principalmente el paso pero el amigo no tiene ni idea lo que va a hacer aquí porque pues él no sabe de propiedades comerciales pero para eso estoy yo y estoy aquí precisamente para asesorarlo para ayudarle con este trabajo que es es grandísimo es como un club de golf para ser más honestos entonces yo quiero echarle la mano voy a ayudarlo para que este amigo no echa a perder las cosas como yo las iba echando a perder cuando cuando me daban oportunidades como estas en mis principios déjenme aquí también de una vez aprovechando voy a contarles algunas de mis tristes historias en el inicio yo no más estaba emocionado nada más estaba entusiasmado según yo dice quería empezar en las propiedades comerciales esto fue mucho antes de yo a ver este empezó a trabajar en propiedades comerciales y según yo quería pues entrarle verdad agarrar trabajos comerciales pero no tenía conocimiento no tenía experiencia no ten ni siquiera sabían lo que me iba a pedir esa gente no tenía ni siquiera un contrato ni nada 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 nomás estaba emocionado así como el amigo que voy a ayudar ahorita no más está emocionado y él me hablaba en la noche como las nueve de la noche emocionado ya no acuerdo ni a qué horas eran y no fue en la tarde que me llamó creo y le dije pues te voy a ayudar por cierto usted me puede encontrar ahí en raza perrona karen puntocom ahí está el número de whatsapp en donde esto se puede poner en contacto conmigo y si necesita asesoría así como el amigo si está usted aquí en phoenix yo puedo personalmente ir a ese trabajo que usted necesita para ayudarle o si está en otro estado a través de una videollamada a través de una llamada telefónica o por mensajes de whatsapp lo puedo ayudar no es gratis para que no se me vaya a volver loco el teléfono que tiene un costo pero ahí en raza perrona academy puntocom está el número de whatsapp en donde usted se puede comunicar conmigo y lo platicamos ok bueno yo estaba emocionado estaba entusiasmado por agarrar trabajos pero no sabía ni qué me iban a pedir no sabía este qué es lo que qué es lo que necesitaban verdad esta gente solamente quería trabajar es más no tenía ni herramienta ustedes que ustedes que me conocen y que me han seguido por mucho tiempo ya escucharon una historia de cuando cuando agarre mi primera propiedad comercial les conté una historia de qué la compañía la que me contrató la primera vez me prestó para mis tractores para mis rodadoras mis mis walkers verdad fueron ellos los que me prestaron así fue como yo levanté el vuelo gracias a dios me encontré con esa gente verdad a lo que voy con esto mis amigazos es de que que bueno que estás buscando oportunidades que bueno que quieres salir adelante me da mucho gusto que bueno que que te quieres abrir puertas que te quieres abrir camino pero preparate infórmate estudia métete métete todo tipo de información para que no vayas a la guerra sin armas no vayas a la guerra así como yo sin armas nada más nada más con la emoción la emoción es buena este entusiasmo es que bueno pero si tú no estás preparado vas a ir echando a perder las oportunidades como no tienes idea así me pasó a mí hace muchos años cuando yo me hice mi compañía verdad y sabes que tardé varios años en levantar el vuelo porque lo estaba haciendo yo solito lo estaba haciendo sin la ayuda de nadie y no es que no quería yo quería yo quería incluso pagarle a alguien para que me ayudara pero no encontraba a esta persona no conocía yo conocía yo conocía yo conocía yo conocía otra gente y pues simplemente no me echaban la mano incluso yo le decía yo te pago pero como que ellos no como que no tenían ganas de ayudarme simplemente y ya para acabar pronto verdad entonces lo tuve que hacer solo y como lo hice solo fui cometiendo muchos errores fui echando a perder oportunidades como estas las iba echando a perder porque iba yo a contactarme con la gente iba a la oficina y me decían si ahí está el trabajo tienes esto tienes lo otro tienes esto pues no pues consíguetelo y ya después vienes no y yo iba a buscar que una aseguranza que me pedían y me tardaba dos tres días y ya cuando regresaba no ya le dimos el trabajo a alguien más por lo menos ese día aprendí una cosa y así iba a buscar otra oportunidad ok perfecto ahí está el trabajo tienes esto si eso ya lo tengo ok bueno y tienes esto no todavía no pues voy a buscarlo y luego vienes y cuando iba ya ya alguien me había ganado el trabajo entonces echando a perder echando a perder echando a perder finalmente a completé finalmente tuve lo que ya ahora sí me hacía pues como quien dice capacitado para trabajar en este tipo de trabajos verdad a lo que voy camarada es de que déjate guiar déjate ayudar no tengo que ser yo por cierto no creas que no creas que quiero que vengas conmigo si tú te sientes cómodo si tú te sientes a gusto y tienes ya rato siguiéndome pues yo creo que ya me conocerás un poquito verdad pero no tengo que ser yo no tengo que ser yo el que el que te guíe el que te enseñe la enseñanza está en los libros está en los métodos de capacitación no tienes que ir a la universidad no tienes que ir al colegio no 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 para esto hay mentores hay guías hay gente que está subiendo contenido hay gente que ya sabe lo que para ti apenas es un sueño verdad por ejemplo el amigo está bien emocionado por esta oportunidad y no lo y no lo culpo verdad es una gran oportunidad las cosas que para ti ahorita son un sueño son una ilusión para hay alguien más que ya tiene los logros que ya tiene estos éxitos verdad que ya tiene mucho tiempo haciendo esto y como tiene mucho tiempo haciendo esto pues obviamente tiene la capacidad tiene la experiencia tiene el colmillo tiene el talento para hacerlo verdad entonces para que tú crezcas más rápido para que tú te vayas más recio déjate guiar por alguien que ya conoce el camino ok la gente dice muchas veces no yo 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 puedo solo y los golpes de la vida te hacen fuerte y para que este si la experiencia y el conocimiento y tú lo puedes agarrar y tú lo vas a aprender y la escuela es la mejor la escuela de la vida verdad es lo mejor que si cierto tienen razón tienen razón pero porque te vas a tardar 10 años en caminar un camino tú solito tropezándote cometiendo errores regándotela verdad y muchas veces la gente en ese tropezar en ese perder de tiempo en ese perder de dinero en esas regaderas que va comete y comete y comete pierde el desánimo se agüita porque le va mal le va mal le va mal le va mal y dice no esto no sirve esto no funciona mucha gente son muy bravos y son muy aguerridos y son muy insistentes yo era uno de ellos por eso estoy en esta posición pero mucha gente se quedó a medio camino se vencieron porque no lograron llegar a su cometido en el camino se encontraron con problemas se encontraron con falta de dinero se encontraron con falta de tiempo se encontraron con experiencias que los dejaron besando la lona verdad así que no te tardes 10 años en caminar ese camino mejor déjate guiar por alguien que ya caminó ese camino que ya pasó por ahí que sabe los pasos que sabe es un guía imagínate que vienes cruzando el desierto no es lo mismo que te vayas por el cerro y te andes escondiendo ahí en las cuevas y andes pasando hambre y andes pasando sed y andes casi medio muriéndote para finalmente llegar a tu destino que es los Estados Unidos a que pases derechito por la línea por la línea que hubo le pues más o menos así es esto paisano déjate guiar por alguien que ya caminó ese camino que para ti es totalmente desconocido así como lo está haciendo este amigo así exactamente así como lo está haciendo ese amigo no es una garantía que va a agarrar este trabajo verdad pero yo le voy a ayudar lo más que pueda lo más que pueda yo le voy a tratar de ayudar él en un ratito más va a llegar yo me vine temprano pero es más ni siquiera me pidió un contrato pero yo sé que lo va a necesitar yo sé que va a necesitar varias cosas y se las voy a poner ahí en el plato ahora sí que servidas en la mesa para que el amigo agarre este trabajo yo ya sé lo que le van a pero yo ya sé lo que le van a decir yo ya sé cuánto cuesta el trabajo todo eso se lo voy a enseñar para que él pues se vaya con este este trabajo en la mano y su pequeña inversión se va a volver miles de dólares al año al mes verdad esa pequeñita inversión que él hizo no hombre hasta risa le va a dar cuando le caiga el primer chequesazo de este trabajo este trabajo es una chulada grandísimo de aquel lado aquí viene el amigo Cruz mira ¿qué dice Cruz? ¿cómo andas? fantano estoy platicando la gente como me encontraste platícales ¿cómo ibas a la norcería? como iba vuelta y vuelta buscando buscando hasta que se dejó encontrar me costó me costó como 10 ¿cuántas vueltas viste? unas 10 vueltas ¿sí? ya me sabía ya me sabía a esta hora no está tampoco y así hasta que por fin vayé ahorita vamos a agarrar este trabajito no me pediste no me pediste un contrato pero vas a ocupar un contrato acá yo te lo voy a yo te lo voy a regalar para que vayas bien bien profesional bien bien puesto así es como no debe de estar parece un pantano así es como no debe de estar lo que pasa es que este es riego riego natural o tiene sprinkles si está bien está bien batido la luz nube caminando por allá está inundado está inundado pues mira ya le caminé yo todo para allá ya le di la vuelta para allá ya no hay más pasto ¿verdad? nada más eso de allá y todo si este es el único el único lado no pues está bien grande ¿sí? está bien está grandote ¿no le hace grande? está grande está de buen tamaño pues ¿en cuánto tiempo te lo harías? no sé la verdad es que yo no no le calculas en cuánto tiempo lo harías no ok yo siempre es de casitas acá pura casita sí pues de unos 30-40 minutos que llegas cortas el pasto ¿qué máquina tienes? no pues tienes máquina como las de rime mowers que se llaman que se manejan solas no ¿no? tienes pura pudadora pura pudadora ok aquí vas a necesitar una rime mower una una walker no la walker se me hace que está hasta chiquita vas a necesitar una 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 severturn ahorita vamos a hablar de esos allá hay una mira de regreso otra vez por aquí después de estar platicando con mi amigo Cruz aquí he tenido una buena charla me dijo que iba a ser una hora y terminamos aquí haciendo dos horas empezamos hablando de la propiedad de este de este trabajo y terminamos hablando de inversiones de casas este me da mucho gusto me da mucho gusto por él porque es un muchacho que me recuerda mucho a mí a mis inicios verdad yo era muy inquieto soy muy inquieto mejor dicho siempre estoy pensando qué es lo que sigue qué hay por delante siempre estoy tratando de aprender algo nuevo de llenarme de información y así es este amigo Cruz ha cometido varios errores igual que todo mundo verdad pero para eso estamos nosotros los que ya llevamos un camino más recorrido los que ya andamos así mire a viejo lobo de mar tenemos muchas millas ya hemos esos errores que la gente nueva está cometiendo nosotros ya hasta nos causa risa cuando los escuchamos porque ya los cometimos ya pasamos por ahí verdad así que esa es la importancia esa es la importancia de dejarse guiar por alguien que ya tiene el colmillo bien bien afilado por alguien que ya tiene ganas y que no salieron a lo pendejo que salieron porque ha tenido mucha experiencia porque ha tenido muchos golpes en la vida porque le ha batallado y no solamente le ha batallado sino porque ha logrado sobrepasar esas esas batallas eso es lo más importante si usted se va a hacer viejo camarada eso no hay manera de evitarlo es más siéntase afortunado si llega a viejo porque muchos no llegaron ya se quedaron a medio camino pero si usted va a llegar a viejo que sea con una gran experiencia de vida que sea que tenga sus logros que tenga sus éxitos verdad para que valga la pena haber venido a este mundo a vivir que haya cumplido su cometido y para eso escuche a gente que ya tiene más millas que ya tiene más profesionalismo escuche a gente siga a gente que le enseñe algo no pierda su tiempo en cosas vanas llénese de información llénese de información que le sirva no de información basura al contrario saque la basura de su cabeza para que meta buena información déjese guiar de alguien lo que usted quiera hacer en la vida hay alguien que ya lo hizo ok si usted no es yardero pero le gusta poner un restaurante hay alguien que le va muy bien en el negocio de los restaurantes así que déjese guiar piérdale el cariño a unos cuantos dólares y déjese guiar estoy seguro que esa persona le va a ahorrar mucho dinero y tiempo y errores al dejarse guiar por la gente correcta si usted lo que quiere abrir es un gimnasio hay alguien que sabe de gimnasios que tiene gimnasios que es profesional en eso déjese guiar por él si lo que quiere es poner una carnecería hay gente que se dedica a eso déjese guiar verdad y así sucesivamente le gustan los pasteles déjese guiar por alguien que ya es profesional haciendo pasteles que le va muy bien si le gusta hacer llarras aquí estoy yo tengo mucho tiempo haciendo esto o vaya con cualquier otro camarada que ande por ahí igual subiendo contenido o que no suba contenido pero usted que le tenga confianza que es una persona honesta que es una persona entregada que le va a enseñar algo bueno vaya con esa persona y déjese guiar hoy en día ese es el camino más corto siempre lo ha sido siempre lo ha sido están los libros verdad están los tutoriales están los cursos siempre lo ha sido pero hoy en día es mucho más fácil conocer a esa gente gracias a las redes sociales gracias a que hay gente subiendo contenido en facebook hay gente en tiktok hay gente en youtube así es como nos conocemos hoy en día verdad ahora si que de punta a punta por todo el planeta hay alguien que ya sabe hacer que lo puede guiar en las cosas que usted desconoce así que déjese guiar vuélvase humilde y déjese guiar mi querido paisano me voy a despedir y nos vamos a ver el próximo video como se darán cuenta ya les estoy subiendo videos más continuamente porque encontré una manera de hacerle así y van a ver ya videos quizás una vez a la semana dos veces a la semana a veces tres veces a la semana y si usted se lleva algo de valor de estos videos pues no me deje aquí hablando solo hombre deme un like comparta mi video mándeme un mensaje ahí hágame un comentario en cada video para que yo sepa que estamos yendo por el camino correcto para que yo sepa que mi gente aquí la gente que me mira la gente que me sigue pues está recibiendo algo de valor que al final es al final del día ese es el cometido que ustedes se lleven algo de valor de mí que haya un crecimiento si hay un crecimiento pequeñito todos los días todos los días imagínese que fregón será usted al término de 365 días que tiene el año usted va a ser una chulada que déjese guiar cada vez que venga a ver uno de mis videos venga con una mente abierta con una mente positiva una mente que enseñable que se deje moldear y va a volver usted que poco a poco al término de un año si usted se lleva un un pequeñito porcentaje hoy en día y mañana otro pequeñito porcentaje y usted va mejorando día con día al término de un año usted va a ser una persona bien capacitada bien instruida y por eso pues le va a ir muy bien en la vida ok nos miramos el próximo video se despide de ustedes su camarada Aurelio Olivera el Llerdero Perrón desde aquí desde Phoenix, Arizona para todo el mundo